Este viernes comienzan los festejos patronales en honor a San Isidro Labrador y ya en la parroquia tienen todo listo para las actividades. En esta ocasión comenzarán con una solemne eucaristía en la Catedral de San Isidro de El General presida por Monseñor Gabriel Enrique Montero. Estamos próximos a iniciar, próximo viernes a las 6 de la tarde tendremos la Santa Eucaristía de la inauguración de fiestas patronales, nos la va a presidir Monseñor y después de la Eucaristía tendremos una degustación de bocadillos para todos los agentes de pastoral, eso sería como el inicio, como el arranque de las fiestas patronales. Luego que vamos a tener, por ejemplo, el próximo sábado vamos a tener a las 10 de la mañana el desfile de carrozas donde nos van a acompañar todos los filiales que vienen con su candidata y en esa carroza viene el patrón porque es un encuentro parroquial, ¿verdad? Su patrón, su patrón a la comunidad van a estar acá en el desfilando del Polideportivo. A las 2 de la tarde tendremos la coronación de la reina, los estamos invitando a participar de este evento bonito. El próximo sábado también a las 7 de la noche, esta la vamos a hacer nueva, una nueva instrucción que vamos a hacer en las fiestas patronales, es una noche de talentos. Acá a Pérez Seleón cuenta con mucha gente muy talentosa. Las actividades continúan la próxima semana. El jueves 9 vamos a tener a las 7 de la noche una charla espiritual con Monseñor que nos la va a regalar. A todos, es abierto todo lo que tenga gusto, pero invitados especiales son todos los papás, mamás que tienen los niños en la catequesis acá de la parroquia que quieran venir a participar a las 7 de la noche, ¿verdad? El próximo sábado, siguiente sábado, vamos a tener a las 7 de la noche Festival Ranchero, sábado 11. El año pasado, esta la iniciamos el año pasado, fue muy buena, muy positiva la respuesta. Y entonces este sábado 11 a las 7 de la noche tendremos también Festival Ranchero para todos aquellos que quieran venir a participar. Vénganse con su buen traje, bien vestidos, bien elegantes, porque todo ello lo vamos a calificar. En cuanto a la subasta, será el sábado 11 de mayo a las 11 de la mañana. A las 10 de la mañana, domingo 12, tendremos desfile de caballitos de palo, tendremos una exhibición de mascotas que nos están coordinando por acá, también está la nueva, la estamos interesantando muy buena, y a las 11 de la mañana tendremos el desfile de caballistas, que siempre es un evento muy gustado acá en la parroquia, a los amantes del caballo que lleguemos acá a participar de este evento. Para el lunes 13 de mayo vamos a tener a las 7 de la noche, tradicional partido de fútbol, muy gustoso, muy esperado, de sacerdotes versus agentes de pastoral, allá en el estadio, desde las 7 de la noche, para que así nos acompañen y puedan compartir con nosotros todo ese evento bonito e importante que vamos a tener. El martes 14 en la noche será la serenata al patrón, y el miércoles 15 el tradicional desfile de bolleros, donde se esperan unas 100 yuntas de bueyes. El miércoles 15 vamos a tener a las 9 de la mañana la Santa Eucaristía, solemne, presidida por Monseñor, en honor a San Isidro Labrador, y a las 10 de la mañana, yo digo, nuestros invitados especiales, los bolleros, en ese homenaje lindo a San Isidro Labrador, entonces este año esperamos unas 100 yuntas de bueyes, hemos estado invitando muchísimo, entonces para que podamos disfrutar de ese desfile de bolleros, también ahí nos agregan siempre vehículos y todo, aquellos que quieran participar. Cabe indicar que los Juegos Mecánicos estarán desde el 1º y hasta el 19 de mayo, los recursos que se recauden en estas fiestas son para mejoras en la Catedral y apoyo a las filiales de la parroquia.